Buenos días. En este segundo vídeo, voy a hablaros de las propiedades de la suma de números enteros. De la suma de números enteros. Bueno, estas propiedades son cuatro. La primera dice que la operación, la operación suma es interna. ¿Qué quiere decir que la operación de suma sea interna en el conjunto de los números enteros? Perdón, enteros. Recordemos que representamos los enteros con esta letra Z. La suma con el símbolo habitual. Pues que cuando sumamos los números enteros cualesquiera, el resultado siempre da otro número entero. Por ejemplo, voy a ponerlo aquí a la izquierda. Un ejemplo de uno. Ejemplos de uno. Dos más menos cuatro. Ya hemos visto cómo se sumaba números enteros en el vídeo anterior. Ahora vamos a utilizar lo que hemos aprendido. Bueno, pues esto es igual a menos dos. Y menos dos es otro número entero. Así podemos probarlo con todos los números enteros que queráis. Siempre obtendremos un número entero. Es claro, por otra parte, porque de dos números enteros sumados no puede aparecer otro número que, por ejemplo, sea decimal. Es imposible. Por eso decimos que la suma es interna en el conjunto de los números enteros. Y vamos a pasar a la segunda propiedad que dice que la operación suma es asociativa. Estos nombres que quizá os parezcan un poco extraños, enseguida van a resultar familiares para todos. Y como asociatividad lo único que significa es que podemos hacer una suma de tres números enteros, por ejemplo. Pongamos por caso, sumando por pares e ir avanzando en la suma, acumulando los resultados que ya tenemos hechos previamente hasta llegar al final. Lo veremos en este ejemplo que voy a poner ahora aquí. De dos. Vamos a poner, por ejemplo, dos más tres más menos uno. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Pues podemos primero hacer la suma de dos más tres. Eso es lo que indica el paréntesis que pongo aquí. Acordaros que cuando ponemos un paréntesis queremos significar que en la operación compuesta o combinada, la que sea, primero tenemos que realizar lo que está dentro del paréntesis. Bueno, pues dos más tres es cinco, ¿verdad? Cinco. Y más menos uno, esto es cuatro. Bueno, ¿qué pasaría si hiciésemos la misma operación, pero haciendo otra cosa distinta, que es sumar primero los dos últimos? Bueno, pues daría, primero tenemos que hacer ahora este paréntesis. Nos quedaría dos más tres más menos uno, es dos. Y dos más dos, como veis, da exactamente lo mismo que lo que habíamos hecho hace un momento. Pues esto es lo que dice la propiedad asociativa, que dados cualesquiera números enteros, cuando los sumamos todos, no importa cómo realicemos las sumas parciales agrupando por parejas. Podemos empezar a agrupar por el principio, por el final, incluso por el medio, y siempre dará lo mismo. Vamos a hacer otro ejemplo. Otro ejemplo de uso de la propiedad asociativa. Esta propiedad también vale para los números naturales. La primera también, la suma de naturales es otro número natural. Bueno, a ver, el ejemplo que decía. De dos, otro ejemplo. Tres más cuatro más menos uno. Vamos a poner un sumando más. Más seis, ¿a qué es igual? Bueno, pues podemos empezar, por ejemplo, sumando por parejas por la izquierda. Más seis. Esto será siete más menos. Menos uno más seis. ¿Y esto a qué será igual? Pues ahora sumamos el siete con el menos uno. Y lo que nos dé, esto es seis, ¿verdad? Lo que nos dé, lo sumaremos finalmente al seis final. Y esto será doce. También hubiésemos podido empezar a sumar por la derecha. Incluso sumar primero estos dos. No importa cómo lo agrupemos. Siempre nos dará el mismo resultado. Bueno, vamos a borrar. Y ahora os voy a hablar de la tercera propiedad que dice que hay un solo número entero. Un solo número entero. Permetidme que borre el cuatro porque necesitaré un poco de espacio aquí. Y ya lo pondré en la página siguiente. Hay un solo número entero, decía, que se caracteriza por lo siguiente. Caracteriza por lo que voy a decir a continuación. Por lo siguiente. Dos puntos. Dado cualquier número entero M cualquiera cualquiera que queráis número entero M por ejemplo 2 menos 3 8 1450 y 2320 el que queráis menos 24 da lo mismo el 0 cualquier número entero dado cualquier número entero entonces la suma de dicho número con ese otro número del que estamos hablando especial entre comillas da como resultado el número M voy a volver a repetir eso a ver hay un solo número entero que se caracteriza por lo siguiente dado cualquier número M entonces cualquiera la suma de dicho número la suma de dicho número con ese otro número del que estamos hablando ahí da como resultado el propio número M bueno ¿qué significa eso? a ver vamos a hacer unas pruebas pruebas para que veáis lo que quiero decir supongamos que M vale M supongamos que es 4 entonces ¿cuál será ese número del que estamos hablando que cumple lo que se dice ahí en esa propiedad número 3? aquí ya lo sabéis evidentemente solo puede ser uno y es el 0 este número especial entre comillas es el 0 se llama neutro con respecto de la suma voy a cambiar de pizarra para escribir eso el 0 se llama también o es vamos a poner es es el neutro se llama neutro porque es evidente porque se llama neutro ¿no? acordaros que lo acabamos de ver porque dado cualquier otro número lo deja tal cual al sumarle el 0 por eso se llama neutro el 0 es el neutro de los números enteros con respecto de la suma se llama neutro y solo hay un neutro que es el 0 no hay más bueno vamos a pasar ahora a la propiedad que había enumerado con un 4 y voy a decir cuál es a ver todo número entero vamos a llamarle M M el que sea 0 menos 4 menos 5 20.000 2 el que queráis todo número entero posee o se empareja lo que llamamos un o se empareja con lo que llamamos un opuesto ¿qué quiere decir opuesto? pues es como la imagen que os da un espejo que si levantáis la derecha la imagen nos enseña su mano izquierda es algo así ahora veremos concretamente qué significa opuesto en relación a lo que estamos hablando que son los números enteros y este es único o sea no hay otro vamos a ver ¿qué quiere decir opuesto? voy a ponerlo aquí aquí debajo vamos a hacer unas pruebas pongamos que M es 5 ¿vale? entonces 5 decimos que opuesto quiere decir que al sumarle a 5 ese número que se llama opuesto de 5 opuesto de 5 el resultado tiene que dar cero esto es lo que quiero decir con lo de opuesto que existe un solo número entero que cuando lo sumamos al dado nos da el neutro fijaros bien que este cero es el neutro neutro y se llama opuesto en este caso de 5 ¿cuál es? acordaros de lo de la lo de la balanza cuando aquí ponemos el positivo y aquí ponemos el negativo claro el opuesto de un número positivo tiene que ser negativo y el opuesto de un negativo tiene que ser un positivo si tenemos que aquí ponemos 5 5 marquitas al otro lado también tiene que haber 5 marquitas aquí nos falta una pero como estas están en el lado negativo pues esto quiere decir que es menos 5 estas están en el lado positivo quiere decir que es más 5 uno es el opuesto del otro ¿lo veis? porque cuando ponemos aquí el menos 5 pues evidentemente esto es 0 por lo que decíamos en la primera grabación esto es lo que quiere decir opuesto de un número bueno voy a pasar a la pantalla a la pizarra siguiente y vamos a expresarlo así el opuesto de un entero m digamos m es menos m el opuesto de m lo podemos escribir así lo denotaremos porque aparecerá muchas veces a partir de ahora así opuesto de m esto será por esta definición que es perfectamente comprensible me parece a mi menos m ejemplos ¿cuál es el opuesto de menos 1? pues más 1 ¿cuál es el opuesto de más 1? pues menos 1 le cambiamos al signo ¿os dais cuenta? ¿cuál es el opuesto de cero? el cero no es ni positivo ni negativo por lo tanto el número que tenemos que sumar al cero para que dé cero que es el neutro ¿cuál es? pues el propio cero el opuesto de cero es cero ¿de acuerdo? bien vamos a hacer ahora unos ejemplos un poquito así un poquito más completos para que vayáis viendo para que vayáis viendo un poco cómo se maneja todo esto que os acabo de decir vamos a calcular 4 más menos 3 más 1 más menos 7 a ver ¿a qué será igual eso? por la propiedad asociativa pues podemos hacer 4 más menos 3 más 1 más menos 7 esto será igual 4 más menos 3 es 1 más 1 más menos 7 vamos a utilizar otra vez la propiedad asociativa 1 fijaros que por hacerlo más o menos de una forma metódica siempre empiezo enlazando los dos primeros pero podría empezar enlazando los dos últimos da lo mismo ya lo hemos visto en un par de ejemplos y menos 7 aquí hemos puesto ahora si os fijáis el paréntesis para indicar que a continuación vamos a hacer esta suma del paréntesis antes que la otra esto será 2 más menos 7 y esto es menos 5 este es el resultado de este ejercicio a modo de ejemplo bueno otra cosa voy a hablar ahora de la operación diferencia la voy a avanzar un poco diferencia de dos números enteros ¿qué quiero decir con operación diferencia de dos números enteros? pues algo así ejemplo ¿cuánto sería dos menos menos 3? ¿os dais cuenta que este menos no es como este? esto es una operación y el menos en negro es forma parte de la naturaleza de este número en conjunto ¿cómo podemos expresar eso esa resta? bueno pues vamos a ver cambio de cambio de pizarra menos menos 3 ese menos de ahí esa resta la podemos expresar en realidad como una combinación de una suma y el opuesto del número sustraendo que es menos 3 ¿por qué? ¿por qué digo eso? de que podemos expresar la resta como una combinación de una suma con el opuesto a ver rastar significa sustraer recordemos que esto se llama minuendo y esto se llama sustraendo sustraendo bueno para no para no para no ensuciar un poco todo esto lo dejo así minuendo vamos a llamar minuendo y esto lo llamamos sustraendo si no me quedaría todo demasiado demasiado grabateado a ver ¿por qué esto es así? vamos a dibujar la balancita aquí tenemos más y aquí tenemos menos teníamos dos piezas que es el 2 ese 2 son esas dos piezas y claro está tenemos que quitar tres unidades de esas dos eso resulta un poco abstracto pero os recuerdo que estamos trabajando con números enteros quitar quiere decir poner al otro lado quitar sustraer quiere decir poner al otro lado pero al otro lado es sumar negativos entonces vamos a poner aquí tres marquitas que son negativas ¿cómo queda la balanza? evidentemente no queda horizontal porque está desequilibrada voy a borrarla y veamos cómo queda en realidad queda así voy a quitar eso para abajo y queda así inclinada hacia la izquierda inclinada hacia la izquierda se queda así ya lo hemos visto en el primer vídeo entonces ¿qué hacemos? si quitamos por parejas una de cada una de cada a ver que al dibujar la línea de la se me ha quedado se me ha quedado la pizarra bloqueada lo siento tengo que empezar en el próximo vídeo acordaros que lo dejamos así lo dejamos así y en el próximo vídeo reprenderé esta explicación voy a reemprender esta explicación a partir de ese punto vale vale